Tras el tremendo éxito de mi último top de teorías, me siento bastante emocionado de traerles un nuevo video especial. Saben que a lo largo de mi trayectoria en YouTube he hecho un montón de teorías, desde las más increíbles hasta las más perturbadoras. Como una vez lo dije, amo hacer teorías y cada detalle que ponen en una película equivale a una historia más profunda, cada animación conlleva un costo y esfuerzo, no por nada ponen estos detalles, porque yo sí creo que cada detalle, un pequeño que sea, puede cambiar una historia por completo. Prepárate porque hoy te presentaré 5 teorías de películas que te dejarán pensando y si amas las teorías te pido por favor que comentes este vídeo y te suscribas, así apoyas mi trabajo y me ayudas a que estos vídeos lleguen a más personas. Ahora sí, empecemos con este vídeo chido y épico. Spider-Man Into the Spider-Verse y Across the Spider-Verse son una joya de la animación. Uno pensaría que es difícil buscarle una conexión hasta casi trilogía de películas, pero, ¿qué crees? Hay una conexión bastante peculiar referente al universo de Spider-Man. Sabemos que es muy extenso todo lore o contexto de esta película, con otros Spider-Mans de películas, series, videojuegos y hasta más. La cosa es que en la primer película, cuando el reactor que abre puertas al multiverso, en ocasión cuando Miles Rexien obtiene sus poderes y presencia la muerte del Spider-Man de su universo, el colisionador al explotar, sabemos que trajo consigo algunos Spider-Mans de algunos otros universos, como Gwen, Peter B. Parker, Spider-Man Noir, Penny Parker, entre otros. Aparece aquí un objeto muy peculiar de otra película también producida de Sony, así es, La Filme Semua de Fer, o como se diga. Un objeto de la película de lluvia de hamburguesas creado por Film Loco, y este pequeño detalle que es de vital importancia nos demuestra que es posible que el multiverso puede ser tan inmenso, y que el universo de las películas de lluvia de hamburguesas, que también es de Sony, puede existir algún Spider-Man. Y no, no se trata de una conjetura de mi parte, en la cruz de Spider-Verse podemos ver la inmensidad de todos los tipos de Spider-Mans que vienen de bastantes multiversos. Si el haber traído la Filme Semua de Fer en el primer colisionador de King-Ping, hace muy probable que existe un Spider-Man en el universo de lluvia de hamburguesas, porque sabemos que estaba buscando un universo similar donde existiera a su esposa Vanessa, por el dolor que atravesaba tras su muerte, el colisionador estaba configurado para buscar en muchos universos donde su familia aún estaba con vida, así que en el universo de lluvia de hamburguesas existe esa alta probabilidad que existe un Spider-Man. Además, podemos confirmar que sí existe una ciudad de Nueva York como tal en este universo de Film Loco. Así que sí, es canon y oficial la conexión de lluvia de hamburguesas y el multiverso completo de Spider-Man. Muy loco, ¿no lo crees? Dejando de lado a los superhéroes, intensamente sí es una verdadera joya de Pixar, pero ¿tú cómo te sentirías si te digo que esta película es altamente conectada y relacionada con Ratatouille? Hace un par de años hice esta teoría donde confirmé que después de los eventos de la película de Ratatouille, Linguín y Colette pudieron tener una hija, y dicha hija podría ser una de las compañeras de clase de Riley, cuando recién se muda a San Francisco. Sabemos que al terminar Ratatouille terminaron con un restaurante en el cual también invirtió ego, y a la larga les pudo ir excelente en el negocio de los restaurantes gracias a Remy, y este apoyo de inversión que tenían. Es posible que Linguini y Colette hayan tenido una relación antes de que cerrara el restaurante de Gusteau, esto lo pude deducir gracias a que, tras el éxito de Linguini, gracias a Remy, y el mayor acercamiento con Colette, ellos estuvieron juntos toda una noche paseando por París, y después fueron a dormir juntos. Nosotros, siendo el espectador, no sabemos mucho acerca de qué pudo haber pasado, pero no se nos muestra. Es posible que Colette se haya embarazado en ese momento, y sumándole al éxito del restaurante, fue muy posible que les fuera excelente en lo económico. ¿Y qué crees? La misma película de Intensamente comprueba esto, ya que aparece una revista internacional de alta cocina, con portada a Colette. Curiosamente aquí es cuando Riley apenas tiene 2, 3 años, siendo una bebé incluso. Eso tendría mucho sentido porque las ratas no viven muchos años, a lo máximo 5, y si es que tienen todos los cuidados. Así que es posible que al trabajar Remy con Colette, ella aprendiera lo mejor de Remy, y eso hizo que la posicionara, como una de las mejores chefs en todo el mundo, sumándole que ella siempre fue una cocinera nata. Y bueno, regresando al tema que su hija aparece intensamente en el salón de Riley, ella tiene una fisonomía muy parecida a Colette, e incluso puedo atreverme a decir que tiene los ojos de Linguini. Como último dato, es importante destacar que la película de Ratatouille transcurre en el año del 2004, y esto se sabe por el testamento que dejó Gusteau, y aparece dicho año que te acabo de mencionar. Intensamente transcurre en el 2015, por la tecnología presente, tales como teléfonos, y el uso de las videollamadas. Y si tomamos en cuenta que la hija de Colette y Linguini, pudo nacer a inicios del 2005, serían 10 años en el 2015 que tendría de edad, coincidiendo con los años que tiene Riley, y la edad en general de la generación de su clase, que comprende entre los 10 y 11 años. Pero la mayor pregunta es, ¿por qué su hija de estar en Francia, París, en el otro lado del mundo, por qué decidió irse a San Francisco, California, en Estados Unidos? Quizás está de intercambio, de ahí su personalidad y emociones alteradas por encajar con los demás. Incluso yo puedo creer en esa idea de que se tiñó el cabello de azul en honor a Remy, por ser considerado alguien muy importante para su familia. ¿Y tú qué piensas de esa teoría? Si te está gustando este video, no olvides dejar un gran like. Prosiguiendo con este top, creo que esa es la teoría más oscura de este video. Monster House, sin lugar a duda, es una pieza de la animación, de la índole del terror. Nos cuenta el trasfondo de Nevercracker, y su trágica historia con su difunta esposa Constance. La cuestión es que en la película, si nos has confirmado que sí, el alma de su esposa, la cual sufrió de abusos, si no hubiera sido por Nevercracker, ella quizás no hubiera tenido una vida digna, pero que por desgracia tantos abusos y la falta de empatía de las personas hacia ella, la convirtieron en una persona inestable, que ante un ataque de ira, murió en un terrible accidente. La cosa es que en la película, las personas adultas como los policías, incluso Skull, saben que sí existen casas poseídas o casas monstruo, cuando un alma en particular queda adherida al hogar, y entre más tiempo pase, se va transformando como si se tratara de un cuerpo físico como tal. Por lo cual es un hecho obviamente que existen más casas monstruo, y lo que lo hace todavía más probable, es que Nevercracker en su juventud, cuando estaba en la segunda guerra mundial, o en el escuadrón de bombas, aprendería muy bien, cómo hacer que el alma de alguien, quede poseído a una construcción en particular. Es decir, Nevercracker al no superar la muerte de su esposa Constance, es muy posible que él, haya sido el responsable de hacer que el alma de su esposa quedara en su casa, aplicando lo que él conocía de las Domum Actabilis, o casas monstruo, para no dejar ir a su esposa. Y eso se confirma cuando los chicos dentro del estómago de Constance, ven que Nevercracker hacía un tipo ritual, cerca de su cuerpo de su difunta esposa, sugiriendo que él hizo todo a propósito, y todo lo posible, para que ella se convirtiera en una Domus Actabilis, y se quedara con él. No por algo, él siempre llevaba la llave de la jaula donde estaba el cuerpo de Constance, pero Nevercracker confirmó mi teoría, cuando está completamente arrepentido, como si nos diera a entender que él cometió un error, al querer decirle a Constance, que ya era momento de remediar las cosas. Nevercracker tenía miedo de estar solo, por eso lo hizo, pero DJ lo hizo entrar en razón, debido a que todavía hay gente buena y con quien confiar. Él la amaba muchísimo, pero comprendió que lo mejor que era para ella, fue que descansara en paz, sin sufrimiento, y lo mejor era que ambos pudieran estar bien. Es un hecho que la teoría Pixar año tras año, es cada vez más difícil conectar todas las películas, sin decir conjeturas, o excederse a tal forma, de forzar todo. De hecho, el año pasado no subí la teoría de elementos, y su conexión con las teorías Pixar, porque, es complicado. La cosa es que Cars, es un caso muy particular, y sé que hay muchas películas que conectan una con otras, como un caso, por ejemplo, de Los Increíbles, y el misterio de por qué sí es que son canon, no aparecen en las películas que transcurren después de los años 2000, dado que Los Increíbles es una película que transcurre después, de la primera mitad del siglo XX. Me escucharé muy intenso, pero Cars ya no tiene ninguna conexión con las películas Pixar. Pero, ¿por qué? La cosa es que pensaba muchos fans, y hasta la leyenda John Negroni, creador de la super teoría Pixar que conectaba todas las películas, que Cars transcurría después de un evento apocalíptico en la Tierra. Sí, lo sé, esto es muy loco. La cosa es que ya no tiene sentido, porque tanto las edificaciones y monumentos históricos conocidos, incluso dentro de nuestra cultura popular, están increíblemente enormes si consideramos las dimensiones de un auto. Incluso es bastante inquietante saber que muchas localizaciones en películas de Cars, son lugares que sí existen en la vida real, y que son reciclados de otras películas, como en Up, cuando van a Cataratas del Paraíso, hay una versión más grande adaptada para los autos en Cars. Y lo peor que ya ha hecho a perder la conexión de Cars con otras películas, es el hecho de que en la serie se nos explica que en ese mundo sí existieron dinosaurios, o sea, sí, pero en forma de auto, lo que nos confirma definitivamente que las tres películas, no tienen ninguna conexión directa con las demás del estudio Pixar. Cars no es canon. Incluso podría decirse que Cars, se puede tratar de un universo que existe dentro de las películas Pixar, pero como entretenimiento, ya que se confirmó en varias películas como en Coco, niños usando ropa y mercancía del Rayo McQueen. Incluso dentro de las películas de Cars, le dan promoción a Dynoco, una empresa que sí existe y ha aparecido en otras películas como Toy Story, Intensamente, Wally y otras más. Incluso le dan promoción al restaurante de Gusto en Cars, porque existe un lugar exactamente, pues sí, pero con autos. Es decir, en pocas palabras, Cars solo existe como si fuera una película como tal, como las demás películas Pixar, y no tienen relación con ninguna otra historia. Podemos decir que Cars es una marca como Disney, es para nosotros en la vida real. Solo es una marca que tiene películas y punto. Ya no se conecta directamente con ninguna otra historia del estudio Pixar, y tampoco es real. Solo es un mundo de autos adaptados para ellos, y con cero relación, Cars ya no es canon en la teoría Pixar. Continuando con los universos de películas conectadas, déjame decirte que Coraline y la Puerta Secreta cuenta con su propio universo, el cual corresponde al estudio de animación de Laika. Hay algo muy particular, porque el caso de Paranorman está 100% relacionada con Coraline. De hecho, ambas películas se desarrollan en el mismo universo, y transcurren en fechas cercanas, a principios de los años 2000. Se sabe por la tecnología que usan, pero sobre todo, porque comparten temas relacionados con las almas y el ocultismo, como fue en Paranorman con las almas de los aldeanos que juzgaban brujas, y no podían descansar en paz, por una maldición. Muy similar a los niños desaparecidos por la otra madre en la película de Coraline, también cabe mencionar que ambos tocan el tema de las brujas. En Paranorman se nos explica que personas que practicaban magia eran juzgadas injustamente, dejándonos en claro que quizás ese fue el destino de la otra madre, ya que se sabe que alguna vez fue humana. Sumándole a que el Palacio Rosa tiene más de 150 años, coincidiendo con las fechas del siglo XVIII y XIX, cuando las personas usaban magia, eran juzgadas con pena de muerte. Quizás este fue el caso de la otra madre, y si quieres saber más te recomiendo ver mi canal. Pero aguarda, la mayor conexión tiene que ver con el otro mundo, ya que en Coraline no conocemos bien el origen de este lugar, pero en Paranorman se nos podría confirmar el hecho de que estos lugares existen, en realidad son sitios alternos, gracias a una maldición o un alma en pena como lo era Agui, y más su caso especial por ser una persona que, cuando estaba con vida, podía comunicarse con los muertos. Quizás Paranorman resuelve el origen de otros mundos como lo vimos en Coraline, y Coraline se conecta 100% con Kubo y la búsqueda del samurái, ya que se confirma que el abuelo de Kubo también quería los ojos de él, muy similar cuando la otra madre quería secuestrar a los hijos y quitarle a sus ojos, eso es como una alusión de las almas también. Sumándole que hay animales que hablan como el gato, pero en Kubo se nos confirma que ellos pueden hablar y tener cierta magia, porque son almas que alguna vez fueron personas humanas. Confirmándonos todavía aún más la conexión de estos temas y a las almas, en cuanto a las tramas internas de cada película, están 100% conectadas. Si quieres saber más a detalle cada conexión, te sugiero ver estos videos clave en mi canal, así entenderás mucho mejor de lo que hablo. Y estén al pendiente, porque todavía faltan más películas por conectar, que existen dentro del universo Coraline y el de Laika. ¿Y tú qué piensas de estas teorías? ¿Cuál fue la que más te gustó? ¿Hay alguna muy chida que tú conozcas? No olvides comentar y darle me gusta a este video, aprecio mucho y agradezco que lo hagas. Antes de finalizar, quiero mandarle un afectuoso saludo a los miembros del canal. Si te conviertes en miembro, tu nombre siempre aparecerá al inicio o al final de mis videos. Si te gustan las teorías chidas y de misterio, te invito a que me ayudes suscribiéndote a mi canal, activando todas las notificaciones para que nunca te pierdas una teoría chida. Así mismo, si comentas aquí abajo y dejas un gran like, eso me ayudaría para que mis videos sean recomendados a más personas. Y si también quieres conocerme más, siganme en mis redes sociales. Te ha hablado Bigudión y nos vemos en una próxima teoría. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete!